Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista central, entrevista central Claro, lo dejamos casi completo porque vale la pena, esto representa el primer disco de los amigos de Charlie 3 Con este tema abre un disco que se llama Tri Y dicho todo esto, con mi inglés paupérrimo, le damos la bienvenida Buenas noches Adiós Los amigos de Charlie 3 en el estudio, en el altillo del Salón Porredón, bienvenidos mis amigos Gracias, buenas noches En este momento son Charlie 2 porque solamente vinieron a la gente grande Muy bien También paupérrimo de inglés, te digo Sí, 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 bueno, presentense en inglés Ahí está, ahí sí, ahí está, ese es el gol, ese es el gol Ahí está, ahí está, ahí está Ah, ese es el gol Yo tampoco Eso tampoco Pablo Francisco Florio, alias Virvio, el pájaro, papel de choc ¿Qué sonaba? No me van a quedar mal antes No me van a quedar mal, eh No estás solo, antes no va, no estás solo, que es el segundo tema, el segundo tema de Desamor Ahí va, perfecto Ahí va, perfecto No me van a quedar mal, eh Ahí está No se ve, no se ve en radio, así que no mires para eso, no tienes que culpar a la gente Yo miro, yo miro y echo la culpa Bueno, ¿cómo andan? Estuvieron acá abajo pasándola bien, tomando algo, saldando un copetín Hacia rato que no pasaba por el salón, así que... ¿Y qué tal, cómo se siente? Bien, me siento como en casa ¿Cuánto tiempo? ¿Hace un tiempo? ¿Cuánto tiempo es? No se, pero hace un par de añitos me parece que no venía, pero bueno, durante un tiempo Justo le contaba acá a Maxi, un amigo, que fuimos muy habitudes al salón Inclusive estuve cuando lo estaban remodelando para inaugurarlo como lo que es hoy Correcto, estaban los andanos Vinimos con él Inclusive hemos ido también, nos ocurrió al antiguo salón Al antiguo salón Y tocamos, tocamos en el antiguo salón Como una bifera con un pati medio quemado, me acuerdo, del camarín que había Como una especie de cocina Y decía, bueno, alguien dejó ahí la bifera sin lavar Y bueno, eso era en el antiguo salón Estamos hablando hace 20 años, mínimo Y fueron los de los comienzos Y este espacio tiene 18, 19, contando Así que sí, era en Charlie Brown Y tengo un recuerdo muy lindo de ese día, que lo cuento, ya que estamos recordando A ver Martín Que lo atesoro mucho Cuando dejamos de tocar con Charlie Brown Estaba Maxi en el vino del show Y solo me dijo, me gusta como tocas Yo me sentí, la verdad que... Le digo, la verdad, si me lo decís vos Me pone contento que me lo diga Yo no soy nadie Se dio vuelta y se fue Y la verdad que, bueno, atesoro mucho ese momento Sí, pero ese nadie que marcó también nuestro comienzo musical Porque en mi caso, en mis primeros discos Que grabé, tenía el primero Los Muertos Que era uno de los mejores discos para mí Y bueno, tenía de otro lado, no sé, Los Ramones Algo de Ataque, pero también Bueno, a ver, a todos tus muertos Él dijo Los Ramones también Correcto, o sea, bueno Él dijo eso, pero para nosotros También fue una influencia musical muy importante Total, lo que pasa es que quizás Él no sabía que vos sabías quién era él Claro, no, no, sí Yo obviamente sabía Y lo miraba siempre con mucho respeto Y solo se acercó y me dijo eso Y la verdad que lo atesoro mucho Espectacular Sí Las coincidencias musicales que hubo entre ustedes Cuando se conocieron ¿Cuáles fueron? Las bandas que tenían en común La primera coincidencia fue el skate Y la música que acompañaba todo el ritual de andar en el skate Que eran bandas que descubriamos viendo videos Que de alguna manera nos íbamos pasando Y bueno, en esos videos había bandas como No sé, bueno, Cycle Sharks, Macerrad Todos los islas Claro, Agent Orange, claro Y después, bueno, en las revistas veíamos Diferentes datas también de remeras Y ahí estaban Los Ramones, Los Pistols Y de ahí empezamos a conocer el punk rock más Original, por llamarlo de alguna manera Y bueno, Los Ramones también fue algo Que nos marcó a fuego Y bueno, empezamos a estar juntos Pero, me abro un poco Pero también, con estas coincidencias musicales Que se hizo, las otras raíces Nuestro primer recital, por ejemplo el mío Que fui a ver, que creo que también fue el de él Fue un recital de ataque Presentación de El cielo puede esperar En el Teatro Pueblo de Flores Que ya no existe más ese teatro Prendieron fuego casi después de ser en ese recital Los punkis Así que, mirá ya más o menos donde viene Volaban La conexión, ¿no? Volaban los asientos, las butacas Prendían cosas de fuego La cuerina, la cuerina de las butacas Quedó destruido el lugar Pero bueno, fue una experiencia Bueno, compartimos música, compartimos recitales Compartimos calle, en patineta Como te decía Martín En Navarro y Marcos Paz En Villa del Voto Todo Villa del Voto Y después irse al centro un día a la noche a patinar Los fines de semana al centro Tomarse el San Martín Tomarse 20 Guaymallén en el viaje Sin líquido A un peso Guaymallén sin líquido Y bueno, fueron muchas cosas, viste Yo tuve una pregunta bastante descolgada del Laurel Con esto del... Estaban hablando del skate Y está asociado a la música que ustedes hacían Tenía que ver con el... ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? Andás en el skate y no querés escuchar Como te decía él Como te decía él Nosotros en esa época Patinamos en las calles Teníamos alrededor de 14 años Claro 13 Mucho menos de 15 No, pero la historia, viste Del skate está relacionado al punk Todos los clips Todos los videos de skate que vieron de esa época Que eran VHS No es como ahora que... Claro, la banda sonora era... Ahí había banda sonora Y vos decías, ¿qué es esto? Entonces, pasaban los créditos al final del video Y ahí, sacabas data Te ibas a Jack Flash O cualquier cueva acá en el cabildo Y, ¿qué es esto? Y te lo comprabas del cassette Fotos Copia color ¿Me entendés? Y si no, como te decía Las remeras Las revistas Trasher Las revistas Skateboarding Las últimas páginas eran todos chivos Y eran 80.000 remeritas así chiquititas Que vos las podías pedir por correo Y era la de Missy La de Pixis Era un catálogo musical Acá no llegaba nunca Pero no la remera en sí Que tenés que era un par de cosas Ahí decías Ahí veían las bandas que Tenés que escuchar Barrelillo Y entre las andabas en Skate Sí, pero Igual me parece que Igual lo que vos te apuntás Se pierde la pregunta Sí, sí Pero esa es como una Esa es una parte Pero la otra Me parece que el skate Es totalmente contracultural Y el skate Era ir en contra de la sociedad Ir en contra de los porteros Que te querían sacar Y te pegaban El skate era Diferenciarnos del resto Era agruparnos Fue identificarnos con algo Y nos agrupó solo De la calle Nos juntó Como si fuese Un río Que corre Y nos reuniaba todos En un lugar Que era Bueno, en nuestro caso Era el Antonio De Voto Que era un colegio Que se podía andar Muy bien en el skate ahí Pero bueno Lo que pasaba era eso El skate era Tenía como una actitud Muy punk Era totalmente de choque ¿Viste? Y tenía que ver con Con la autosuperación No había una competencia Y con la hermandad Y con la hermandad Entonces me parece Que también Lo que vos Querías preguntar Si, si Iba un poco por ahí Porque uno Después de tanto tiempo Ya ni pregunta cosas Y después claro Pasa esto que te decía Pablo Agarrabas una revista Y te encontrás Con todo un mundo estético Que de hecho Yo estudié diseño gráfico Bueno También hubo un encuentro Nuestro En la facultad Todos estudiamos esa carrera Hasta diferentes estadios Mirá Pero Pero Este También venía de ahí Todo lo que exponía El skate Todo el arte Toda la información Esa que venía De hecho Hay grandes Diseñadores gráficos Que están Muy aparentados Con el skate Como Cine Actores 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 Si, no, no La movida es amplia Y viste Siempre sale esta charla Uno sabe Que es lo que escuchan Pero nunca Nunca a nadie Le pregunté Por qué Está asociado Esta decisión Digamos De seguir carrera Relacionada Con la gráfica Tiene que ver Con el Con el contacto Con Con el fanzine Si Que están presentes En la revista Sol Por ejemplo También Por ejemplo Lo que lleva De nada Patricia Pietras Fedeza Por ejemplo Que fue un pilar Importantísimo Para la cultura Fanzine Exacto Si, si Totalmente Nosotros Nosotros Nos tomamos Mucho 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 Era la lectura Habitual De ustedes El fanzine Si, si Eso por ahí Ya cuando el rock Empezó A tener Más fuerza Ahora Como que estamos Hablando De la etapa Previa Al nacimiento Del grupo Que estaba Acompañado Por todo este mundo Del skate Que fue como Un despertar Para nosotros Y que nos mostró Una realidad Que no encontrábamos Por ahí No nos identificábamos Hoy le sigue dando Le sigue dando Las rodillas Para andar en el skate O cosa del pasado No, no, no No dan Pero andamos igual Andamos igual Bueno, todo legal Yo ando con mis hijas Por ejemplo Que están empezando A dar sus primeros pasos En el skate Lo que comentaban Los chicos Por ejemplo Del tema Que llegaba un video A la casa Uno Se lo copiaba A otro Y lo miraban En la casa Fue como Para los que Adolescimos en los 90 Y estamos metidos En el parroquio El video Y las revistas Fue lo que Fue como Nuestra internet Para buscar información Como por ejemplo Vos veías un video De los Ramones Y salía Joey Con una remera De Social Distortion Y por ejemplo Decías Si a él le gusta A mí también Entonces ibas a Jack Flash A las lejerías Que nombraban los chicos Anteriormente Y decías Grabame Social Distortion Y vos que disco querés Y decías Uy solamente sé Que la banda Se llama Social Distortion Y bueno Y ahí Te enamorabas O te ensartabas De discos Pero bueno Si trataba de ponerle Cinta al .kc Y volver a grabarle Era Estamos hablando de lo mismo Era básicamente eso Tipo la magia Que tuvo el Pan Rock Para un pibe Que tiene treinta y pico de años Ahora O cuarenta O casi veinti largos Pero bueno El Pan Rock es eso Es curiosear Y meterse Y todo eso Y bueno Yo les quería preguntar También Bueno Ahora están como Charlie 3 Antes fueron Charlie Brown Lo que fue su prehistoria No sé si estaban todos Cuando eran viciados O estaban Maxi solamente No, no Cuando éramos viciados Éramos yo Sí El burro adelante ¿No? Sí, sí, sí Me encanta Para no olvidarme No, es que nada No, para que se espante Sí Y los que seguimos Son el Pelado y yo Sí Después estaba Maxi Que estuvo en los principios De Charlie Brown Y estaba Chalo Claro Que también Otro gran amigo Que era el cantante Bueno Antes hubo otros Cantantes Así de búsqueda Sí Hasta llegó a cantar Esteban También El Pelado Y bueno Después cuando Se disuelve Viciados Viciados Vieron un show En el Nacional 19 Yo estaba en el primer año Vieron un show En el Nacional 19 Y yo estaba bien en el público Acá cagaron muchachos Acá No, genial ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos bailan? ¿Cuántos bailan? No, no Pocos Es la raza Pero bueno Sí, yo digamos Que viví la transición De lo que era Que fue viciados Que después pasaron A Charlie Brown Que habían comenzado Como cuarteto No sé si Porque estaba Maxi También en la casa De paternal Que después se llamó La casa de Steve Jones Yo por todo lado Bueno, pero ahí Ahí no tocó La casa de paternal Se me va mezclando La casa de paternal Es en la avenida San Martín Claro, la casa arriba Esto con otro Que era medio Jonte Metido a Jonte Puntación Tango Ahí, ahí Ahí sí Que tocamos con Viejas Escuelas Claro, que fue La prehistoria de la banda Que compartían el escenario Con las bandas Todo ese momento Y bueno Lo que estuvo bueno De ustedes Como que fueron los primeros Quizás Que el hardcore Tiene eso De un poquito Llamarlo prejuicio Para que me escuche Ayer estoy haciendo El dibujito Las comillas Ustedes se animaron Y despegaron Quizás también Otro tipo de shows Como fue un personal fest O cosas así Que quizás diciendo Yo vengo del hardcore O del punk Tipo decir Va de retro Satanás Es para un músico Porque ustedes estuvieron Los huevos Para animar Y salir a todo eso Y como lo Al principio del personal fest No ahora que Sí, sí, sí Si no me llaman mal No sé qué Pero bueno Pasar digamos De lo que De una escena underground Del punk rock A animarse A meterse en eso Es algo realmente importante Y en qué parte Quizás se sintieron cómodos En los dos escenarios Pero en cuál Se sienten más motivados Por ejemplo Ahora que están volviendo ¿Qué te gustaría volver? ¿A tocar en un sótano Underground Con banda de hardcore? O un escenario más así O las dos O las dos Sí, mirá Yo siento que De alguna manera El underground Sigue como Acobijando Es el punk rock Que siempre te sigue tirando Claro O sea Es como que El lugar Lo tenemos Ahí Es la calidez Es un lugar Donde estás ahí Te pertenece a la gente Al lado Lo conocido Donde En el caso Un baterista Que Un escenario abierto Como es un personal Le pasa los platos Y uno lo ponga Es una cacerola Entonces En un lugar Donde la acústica Es otra Se genera otro clima Mucho más cálido Y familiar quizás Sí Y lo de los festivales Viste En ese momento Estuvo bueno Porque permitió Que el grupo Se abriera Esto que decís vos ¿No? Empezamos De repente Bueno, no sé Como que teníamos Un perfil Donde De alguna manera Bueno, nos descubrió CZ Sí, claro Pero paralelamente a eso También los Barrelillos Nos invitaban a tocar Y era como Ustedes tuvieron el escenario En obras 2001 Sí, en la segunda visita Barrelillos Más de fácil La versión que habían grabado Para el tributo Subieron invitados con ellos Claro Era como que Viste Teníamos la venia De todos lados Viste De repente Vi una banda Súper de culto Como Barrelillos Que nos diera Su escenario Porque les gustó Una versión que hicimos De Change of Five Digas Y de repente No sé Tenías a Z-Avocio Que en ese momento Estaba como Apadrinando bandas nuevas Sí Que también Despertamos su grosidad Que era un tipo Que venía del pop Y del rock Y del otro Y bueno Como que Charlie Siempre tuvo Como es Viste En las dos cosas ¿No? Sí, sí, sí O sea Poder decir Podemos tocar En el Ander En Fundación Tango O en la Casa de la Paternal Pero bueno De repente También tenemos un lugar En el Hot Festival O el Personal Festo O el Pepsi Music También Y aparte Lo que estaba de bueno Dentro del Hardway Que quizás No sé Capaz que compartían Que nombró una banda No me acuerdo Si compartió o no Daj por ejemplo 720 Indiferencia Extra de Inocencia Y ustedes estaban Quizás en el medio Con un sonido más Melódico Pero como que Tenían su lugar Ahí en el medio Y estaba buenísimo Nosotros somos un anda Que para el pop Somos muy punk Y para el punk Somos muy pop Es como que estamos En una franja ¿Viste? En una zona híbrida Que bueno También por eso Creo que es una banda Con su personalidad Y su estilo El alumno tiene Ahí va Estamos hablando De los amigos De Charlie 3 Para los que recién Se enganchan Estamos hablando Un poco del pasado Presente Futuro En realidad Lo que no estamos tocando Es el presente De la banda Vamos a estar hablando De eso en el próximo bloque Porque vamos a ponerle Un poco de sonido Al asunto ¿Qué les parece? Si escuchamos Río Volvemos Y seguimos con la entrevista Hablamos de actualidad Y dale Exclusivo Elacople.com Elacople 11 menos cuarto Nos quedan 15 minutos Así que vamos a aprovecharlo Formato del Skull Está acá, está acá, está acá Bueno muchachos Ya contamos un poquito De historia Diego mostró Las credenciales Mal Te pela la entrada Así que Hablemos del presente Porque Volvieron En forma de ficha Si, si Estamos Con un disco nuevo Que casualmente Nos entregaron La semana pasada Ah, ya está El disco nuevo No es un proyecto Si no es una realidad Está masterizado Que lo pudimos hacer En la masterización Se hizo en Los Ángeles Lo grabamos acá Con la producción De Pablo Coniglio Que es Yaila La verdad que Es un laburo Genial Estamos muy contentos Y muy Muy identificados Con el material Que grabamos Felices con eso Muy, muy felices Todavía no sabemos Cuando lo vamos a A editar Pero Ya en breve Van a empezar a salir Algunos adelantos Hoy casualmente Tenemos una reunión Con el artista Que va a ser Del arte del disco Así que bueno A ver Ustedes Diseñadores gráficos Ninguno Se puso La cinta Si, no Ya lo hemos hecho No, es que ya lo hemos Hecho tantas veces Eso que A mi personalmente Yo que participo bastante En los artes De la banda Me gusta también Tener la visión De alguien Que está por fuera De la música Porque si no Es como mucha carga ¿Viste? De hecho Bueno Ya me encargo De hacer videos Ese tipo de cosas Para el grupo También con Pablo Y con Virdi Y bueno Como que Está bueno también Delegar y ver La visión Que puede aportar Un artista En este caso Es un fenómeno Que se llama Pablo Haringback Que es artista visual Y que pinta cuadros Y que va a ser Una pintura El arte del disco Así que es Algo nuevo Que nunca habíamos hecho Ya en los shows Están tocando Los temas Del disco Estuvieron en San Justo Ahora tienen fecha El 2 de septiembre Vamos a decir donde El viernes Es en Sadar Club De The Wildy Vamos a estar tocando Los 10 años de Es Amor Estamos haciendo Una recorrida Por ese disco Que editamos Hace 10 años Que es un disco Como de los más Hiteros Que hemos tenido Porque la gente Lo ha elegido Naturalmente Se dio así Vamos a estar tocando Con los chicos De Astenia Que es una banda de Córdoba Que está buenísima Vamos a estar tocando Con Patrick Steve En formato acústico Vamos a estar invitados También Y también van a estar Los chicos de Tuchanes De una banda del sur Que está buenísima Así que se armó Un lindo festival Estamos contentos Con eso Y vamos a estar tocando En el contexto De Rebel Club En Sadar Club Estuve en Wilder En Wilder Perfecto Vienen de San Justo Y los espera Una segunda mitad del año Que onda Antes veníamos a San Miguel También Antes de Mendoza Ahora a San Justo Acérquese Wilde Y después Bueno la presentación De Estamos como Claro definiendo A ver como vamos A En donde Cuando Exactamente Antes del fin de año Y posiblemente Vamos a ver Vamos a ver como se Terminan de dar Algunas situaciones Hablar acá con Batra A ver que A ver que se puede hacer Claro Correcto Por suerte estamos recibiendo Muchas ofertas Para tocar Y gente que se interesa El interior Estamos contentos Porque bueno Estuvimos un tiempo Este ¿Cuánto tiempo fue? Standby Y en total Estuvimos dos años Pero sabiendo que volvían Sí Siempre Siempre Yo creo que somos una banda Ya con 20 años Imaginate Como que Tenemos la libertad De saber Que la banda Estaba Para cuando Nosotros querramos Y bueno Simplemente Fue como un espacio Para poder Acomodar otros aspectos De la vida De cada uno Como No sé Hijos O Trabajos O cosas Y bueno Creo que nos hizo muy bien Porque La verdad que el disco Nuevo Tiene mucha De esa información Que pudimos Vivir Todo ese tiempo Que estuvimos como Separados Entre comillas Porque la verdad que Somos como una familia Porque siempre nos juntamos A comer asados Además Ya somos familia Porque bueno Martín es el padrino De los hijos De Esteban Yo soy el padrino De Bloodford O el otro hijo De Esteban Se cruzan Es como Tenemos este beneficio De que somos Realmente amigos Después de estos años Esto es lo que También nos mantiene unidos Porque hoy por hoy Te quizás querés salir Y ir a tocar música Con alguien Con alguien O armar un proyecto Es muy difícil Encontrar el compromiso Los tiempos Y bueno Ya es una familia Charlie 3 Básicamente Entonces Ya Está siempre Como te decía Martín Más allá De los pequeños Están en barrio ¿No? Básicamente nos espera Este camino nuevo Están a un llamado Telefónico De lo que sea Sí La verdad que siempre Nos mantuvimos Muy unidos Y la banda Es como La mejor excusa Para Para unirnos Para juntarse Sí Sobre todo Es lindo también Que nuestros hijos Crezcan en ese contexto De arte ¿No? Yo del tiempo Que estuvimos sin tocar La verdad que tenía Muchas ganas De que mi hija Mis hijas vieran Digo mi hija Porque en ese momento Tenía una Sí Y bueno Inclusive Bueno La vuelta Después de todo ese parate Fue en un show Que fue a la tarde En Moreno Al aire libre Donde estábamos tocando Y estaban los hijos Saltando al lado del escenario Y la verdad que Te cambió todo Claro Eso resume un poco La idea de De esto De compartir la música Y el arte Y que ellos puedan ver Y tener esa experiencia Eso nos motiva mucho Y el disco Bueno como te decía Está muy inspirado En todo lo que ellos Nos han transmitido Todo este último tiempo Sí bueno Básicamente la pregunta Que quería hacer Acabas de responder Con todo lo que acabas de decir Te quería preguntar Que había sido el motivo Que dijeron Bueno Paremos la pelota acá Y ahora Que dijeron En su momento Dijeron Esperemos dos años O después de estos dos años Dijeron Ya fue Ya los chicos crecieron Les volvieron las ganas O tenemos más ideas Que fue lo que dijeron Después de estos dos años Bueno volvamos Y bueno Como bien decías Bueno Que Pablo de Chayla Está ayudando Y cosas así Como fue la repercusión Digamos de bandas Con las que en su momento Compartiste escenario Que le dijiste Che volvemos Es que vos sabés Es que todo el tiempo Sentimos como la camaradería Sobre todo Bueno Los chicos de Chayla Ya que nos nombrás De invitarnos a tocar De brindarnos su espacio Para que no No dejemos de tocar Claro Y la verdad Y la verdad Que el proceso De la frenada Esa Bueno Se dio por varios motivos Pero bueno Se dio por una situación natural De necesitar el espacio Y tal vez No estábamos disfrutando Del grupo Como realmente Se lo merecía Y que bueno Que la verdad Que si Imaginate Que un matrimonio Después de 15 años Se divorcia O mucho menos Imaginate Una banda Con tres hombres Viste Bueno Necesitábamos Un espacio Creo que fue Algo saludable Para el grupo Si no Aparte más allá Con todos los años De carrera que tienen Y bueno Que acá en Argentina Es algo sumamente difícil Quizás vivir de una banda Capaz que venís De nueve horas de trabajo Ir a la sala de ensayo Que tenés tu bambola Cada uno Tiene un día diferente Y llegar Y volver Y si bueno Por eso nos hallamos Tira a laburar De mañana A la mañana Aparte del vínculo Que tienen ustedes Que ya excede Lo musical Son amigos Familia Se maneja Con alguna estructura De gente Que los vienen Acompañando También hace tanto tiempo Que puedan ser Fotógrafo Ilustrador Parafly Gente que les maneje Los shows O se da En que para Cada disco Se suman colaboradores Para otra etapa Hubieron otros Es una etapa nueva Y bueno La verdad que estamos Mucho también Por la contención Que nos ha brindado Todo lo que hemos sembrado De alguna manera Ahí va Total Después ustedes se ocupan También Nosotros nos ocupamos De la música Y también un poco De la comunicación Todo lo que tiene que ver Con el arte Como habíamos hablado O del contenido De video Y un poco De la producción Las ideas Vamos De alguna manera Apoyándonos En algunos pilares Hoy que tenemos Algunos santos Que nos protegen Y que nos Y nos animan A seguir Y nos acompañan Eso está bueno Espectacular Chicos Espectacular Menos 8 Tenemos que Dejar El paso A los amigos De Cero Conducta Charlie 3 Pasó por Alacople Algo que quieran Decir Además del 2 de septiembre Vayan a Vernos Eso Los esperamos Este viernes Y nada Ya viene El nuevo disco Que se llama Por el tema de fondo Les hago una última pregunta ¿Es verdad La historia De Milla en la angostura O nadie estuvo preso? Es verdad Es un relato Hay que contar ahora Es un relato real De lo que pasó Totalmente Por un babullo Pelotudo Le pasó A nuestro vocalista Le mandamos un beso No pudo venir Porque también Tiene un programa de radio Es Milla en la angostura Nos vamos Con Sin Patrón Pasó Charlie 3 Por Alacople Estamos muy contentos Este aplauso para ustedes ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale!